Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Al ser un monstruo federal, será muy difícil que las demandas en contra de Pemex, por la emisión de contaminantes en la refinería Ingeniero M. Amor, Reamac y Salamanca sean procedentes. Así lo manifestó el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, luego que el propio secretario de Salud Daniel Díaz señalara que los contaminantes de la refinería han generado un incremento en las enfermedades cancerígenas y respiratorias. El gobernador expuso que la contaminación del aire salmantino afecta a toda la región, pues los vientos llevan consigo los agentes nocivos a los municipios aledaños. Añadió que en varias ocasiones se han anunciado inversiones en la refinería para disminuir los contaminantes, pero no se ha visto una mejora en la calidad del aire. Por este motivo adelantó que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial ya atiende el tema, pero se buscará una reunión con el titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa, para ver cómo remediar la problemática. Sino descartó que pese a los señalamientos de diputados de oposición y ambientalistas contra Gerardo Morales Moncada, por su poco conocimiento en materia medioambiental, no se contempla su destitución de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, argumentó que la PAOT ha hecho lo necesario para atender el problema y presentado demandas ante la Fiscalía General de la República. En Irapuato, dos personas fueron privadas de su libertad. Una de las víctimas aparentemente es elemento de la Policía Municipal de Salamanca. Los hechos se registraron entre las 5 y 6 de la mañana de este jueves en La Lupita, colonia donde horas antes se registró el hallazgo de restos humanos que pertenecen a Salvador García, presuntamente el luchador profesional identificado como lepra. Sobre este caso, el secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides, dijo que ya corresponderá a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones. Trascendió que hombres armados ingresaron a una vivienda de la calle Xochicalco, de cuyo interior sacaron y se llevaron a dos hombres, uno de ellos el elemento. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que uno de los dos pacientes en el estado con virulacínica ya se encuentra totalmente recuperado. La segunda persona, recientemente contagiada, originaria de Guanajuato, capital, no requerirá hospitalización. Actualmente hay tres casos más en estudio, a la espera de dar el resultado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, IND. Hay en este momento 16 mil casos en el mundo, más de 20 estados que tienen casos ya positivos. Guanajuato tiene dos importados, uno de ellos es de aquí de Guanajuato, de la Cuerda Decada de la Vida, que viajó a otro estado, Ciudad de México y Guadalajara, que son los estados que más casos tienen en este momento. Al hacer pruebas con sus contactos cercanos, estas dieron negativo al virus. El secretario señaló que son importados los dos casos, pues ambos pacientes visitaron dos de las entidades con más contagios en el país, Guadalajara y Ciudad de México. Por otro lado, el funcionario estatal afirmó que el virus de la virola del mono no tiene la misma capacidad de contagio que la COVID-19. Dijo que su propagación no es a través del aire y se necesita tener contacto muy estrecho con las secreciones. Consulta todos los detalles en nuestro portal, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! ¡Gracias!